¿Cómo estás en lo personal y qué significa desde lo colectivo este paso en tu carrera? Primero, contento. Creo que lo poco que he estado acá es que veo un grupo fuerte, con muchas ganas, con muchas expectativas. Bueno, tratar de aportar lo que uno pueda y bueno, ahora lo primordial no es ponerse bien en la parte física y poder ser un campeón. El hincha que no te tiene visto, ¿con qué jugador se va a encontrar si te salen las cosas y encontrás en un juego sencillo? El primero, ojalá lo pueda encontrar, puede hacer un gran torneo con continuidad. Después soy un jugador que, bueno, que juega por izquierda, con intensidad, trata de pisar el área, así que bueno, esperemos no hacer lo que pide el técnico y estar a disposición. ¿A cómo cuánto tuvo que ver Pivocela? Que sea el técnico de Newell, que te conoce. Y mucho, digo, me llamó, lo tuve en Colón, después en Olimpo, así que bueno, me conoce bien, sabe lo que puedo dar y bueno, estar, como dije antes, a disposición de él para el lugar que me toque. Finalmente no renovaste en Olimpo de Bahía Blanca y se te dio, se dio todo, ¿no? Para que venga también en esa situación, tiene una situación contractual en Olimpo. Sí, era una posibilidad que tenía, alguna de las posibilidades que me habían surgido. Lo analicé y creo que he dado un salto en lo deportivo, así que bueno, contento, con mucha esperanza, expectativa y sobre todo, ¿no? Tratar de aprovechar esta oportunidad. ¿Que estés sola como entrenador? Digo, que terminó de comenzar, porque ya tuve varios problemas. Sí, sí, es bueno cuando tenés un técnico que conoce tu virtud, tu defecto y bueno, lo aprovecha al máximo, así que tratar de seguir mejorando día tras día para poder estar a la altura de este equipo que realmente ha hecho un buen torneo. ¿Te da una ventaja deportiva saber cómo trabaja Diego, lo que te puede pedir, lo que vos le puede dar? Bueno, puede ser, puede ser. Si bien todo plantel, todo equipo diferente, el fútbol es muy dinámico y va cambiando semestre tras semestre, así que bueno, estoy contento porque me conoce y las cosas que cambian trataré de hacerlo de la mejor manera. Y el hecho de que el equipo esté ahí peleando el campeonato, por lo menos en esta primera parte, también me imagino que te va a ilusionar. Sí, obvio, obvio, está segundo, ha hecho una temporada buena, son conscientes y saben a lo que apuntan, ojalá podamos seguir por este mismo camino y pelear grandes cosas hasta el final. Miraste el fixture, tiene el clásico en la 94, después juega con Boca, el equipo ha sacado más del 60% de eficacia en las 14 fechas. Si logra obviamente mantener eso, ¿está claro o van a estar en la pelea y en la lucha por este título? Sí, creo que si hacemos el nuevo campeonato vamos a estar entre los tres mejores, pero la realidad es que todos tenemos que arrancar en la primera fecha, son todos los partidos difíciles, un campeonato muy parejo, así que bueno, tenemos que estar con los pies sobre la tierra y saber que va a ser difícil. Estaba la misma pregunta que le hacíamos a San Román, en algún momento, ¿dudaste en venir por los temas económicos que se vieron en estos últimos días? Es que la realidad yo estoy, jugué, estaba jugando en el fútbol argentino y la mayoría de los clubes están iguales, es prácticamente lo mismo, así que bueno, prioricé más que nada lo deportivo. En una pretemporada, no sé si rara, pero particular, no van a jugar amistosos, si bien ahora se ha retrasado el torneo, hay una semana más de margen, los juegos serían a la vuelta, así que va a haber que correr, creo que hasta el sábado llegó el turno, y bueno, evidentemente viene a buscar la base física, no vamos a ver mucho fútbol. Sí, es la idea que tiene el técnico, siempre trabaja sobre la intensidad de los partidos, y bueno, es lo que venimos a buscar y trataremos de irnos todos con una muy buena base. ¿De los deportivos es el desafío más importante de tu carrera? Sí, obvio, creo que es algo muy lindo, más que nada también en la posición que está, a lo que aspira el equipo, y bueno, meterme de lleno en lo que es el plantel, y tratar de seguir buscando esa continuidad que he tenido el último año. Muchas gracias. Bien, la palabra.